Bueno señores, salimos de este municipio, salimos de Cibatea, está muy querido, muy muy agradable para venir aquí a parchar un rato, a pueblear y nos dirigimos ahora a Granada, 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 Cundinamarca. Bueno, de aquí de Cibatea a Granada, Cundinamarca, vamos a darle un poquito más rápido, hay 24 kilómetros, ¿dónde queda Granada? Granada es la misma ruta, Bogotá-Girardot. ¿Qué pasa con Granada, Cundinamarca? Pues que se va por la ruta a Girardot, nadie, 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 nadie pasa a visitar el municipio, por decir algo. Sino que pues, o sea, siguen derechos, seguimos derechos siempre, porque pues, ¿a qué se va si no es como en este caso que yo voy a ir a visitarlo, no? De pelota este, boludo. Y sí, y entonces vamos, entonces como todo el mundo hace eso, vamos a mirar a ver cómo es Granada, Granada, Cundinamarca. A 24 kilómetros de Cibate, Cibate, Cibate. ¿Me acompañas? Bueno muchachos, esta ruta ya la, como ya la hice, de, 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 ahorita en la entrada, cuando venía, pues entonces no la voy a recorrer más. Entonces nos vemos allá en la variante para, bueno, bueno, vamos a, vamos a, a un poquito. Para que la gente tenga, eh, mejor idea, ¿no? De lo que es Cibate, Granada, bueno. Bueno, ya os conocéis cómo es la ruta Cibate, de, de, de allá de la autopista hasta acá, ¿no? Entonces, eh, vamos ahora para Granada, filmando por cada 3, 4 kilómetros. Aquí os vamos, eh. Vereda Santa Rosa, dice acá. Bueno, aquí seguimos ya de Cibate a Granada. Voy a ver si paro un momentico por aquí, porque es que esta represa del Muñoz es muy hermosa. Este sector por aquí es muy lindo. Voy a parar un momentico porque es que, es que vale la pena. Vale la pena mirar esta, esta, esta belleza de verdad. Y está un poquito grisáceo el día, pero se ve muy lindo, se ve muy bonito. Bueno, continuamos nuestra ruta. Los que quieran venir a Cibate, pues se van a encontrar esto. Muy bonito para tomar fotos, ahí en el parque también está muy bonito, es interesante. Es interesante, mi querida Cibate. Bueno muchachos, sigamos con toda, con toda la actitud hacia Granada. Ya estuve en una Granada, Granada Meta, por aquí arriba les dejo el video. Los videos, porque llegué, me cogió la noche en ese municipio, me tocó quedarme y grabé casi hasta las seis y media de la tarde. Un recorrido muy hermoso que hice por los, eh, por la región del Meta y Guaviare. Yos me dicen, el andariego. Sabe también de que me hizo acordar esto, que en la carretera que va de Calima a Darién a Restrepo, Valle del Cauca. Por aquí también os dejo el video, eh. Pues es muy hermoso también por allá, muy hermoso. Girardot, Bogotá, a 200 metros. Bueno, aquí ya vamos llegando a la variante nuevamente, la que nos lleva para Granada. Que es la misma ruta o la misma vía para nuestra querida... Espere, 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 porque aquí yo me confundí. Espere, porque aquí yo me confundí. Sí, señor. Es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Dale. Mucho cuidado ahí. En la juega. Sí, porque esa, esa, esa es la que va para, para Bogotá nuevamente, por la que me iba a meter. Listo, derecho, derecho, muchachos. Ah, qué hermoso que viajar, y ahí, a aquel lado, ahí arriba está mi querida Bogotá. Ya volveré, ya volveré a mi ranchito. Listo, os quiero mostrar. Suave. Eh, 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 eh. Bueno, muchachos, aquí ya retomamos la ruta autopista sur. Ojo que por aquí hay. Eh, retenes de policía, no se le olvide andar a 80 kilómetros por hora. Eh, cumplir con todas las normas de tránsito. He decidido, a partir de mucho tiempo, ya hace rato, eh, viajar a, a 80 kilómetros por hora por carretera. Y tratar de respetar el máximo, lo máximo, lo que son las, eh, normas de tránsito, las reglas de tránsito. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, eh, como hay un tranconcillo, yo me lo imagino. Es que quiero mostrarles aquí la entrada. Mira, aquí dice el Salto Tekendama. Aquí el Salto Tekendama está a 8 kilómetros nomás. Algún día iremos a este hermoso lugar. Esto es permitido, pero allá por donde va el señor, no. ¿Por qué? Porque, porque, porque te pesca la policía y te joden. Bueno, claro, está que él va a este lado, ¿no? Ahí todavía es válido, ¿no? Pero si uno se mete a la verma, eh, señores, ya me ha pasado. Con tanto que han dado, yo ya sé que si andas por la verma, te joden. Tengan mucho cuidado cuando salgan a viajar. Mira, a por la verma, no, no, no metamos por allá porque paila, perdemos. La policía está más adelante, te agarra, te hace un comparendo y ahí quedaste arreglado. Le han pasado a cantidad de compañeros, amigos. Y a mí, y yo me he salvado de, 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 de que me lleven la motico para los patios. Porque eso da inmovilización. Buenas, señores.